Este lunes comenzaron las brigadas de atención oftalmológica en el Instituto Ostalmológico del Cesar, dentro del programa de responsabilidad social empresarial. Complacido Instituto Ostalmológico del Cesar y yo por la asistencia de esas personas que en realidad necesitan esa valoración y a pesar de que nos encontramos a pocas horas de haber iniciado, ya hemos empezado a detectar los primeros casos de ceguera que podemos prevenir y podemos tratar a tiempo. Son 500 consultas oftalmológicas que se realizarán entre este lunes y el viernes 21 de diciembre en el marco de una campaña social que se realiza a través de la Fundación Doctor Héctor Várquez. Hay muchas personas necesitadas que a pesar de que tienen un carnet les es muy difícil pedir una cita o les retardan uno o dos años para darle una cita a oftalmología que eso los lleva a que cuando ya vayan a la consulta muchas veces han perdido los ojos. Los beneficiados con las consultas gratis son personas de casos de recursos económicos provenientes de diferentes sectores de Valladupar y la región. Me parece bien porque ahí vemos muchos que no tenemos la oportunidad de que nos den otamólogos y sí, pues somos de bajos recursos. No, que es muy bueno que estas brigadas se den aquí porque usted sabe que la situación económica no está muy buena y entonces le favorece a uno mucho. Pues sí que es muy bueno que hagan estas campañas porque siempre se ayuda a la comunidad. Al finalizar la jornada el próximo viernes se tendrá un diagnóstico de la situación de la salud visual de lo importante número de personas en la región. La idea es luego desplazarnos a los municipios, ir municipio por municipio, obsequiando algunas brigadas y cuando tengamos ya la disponibilidad de tener quirófano propio que aún no tenemos, empezar a hacer esas cirugías gratis o a muy bajo costo. La Fundación Doctor Héctor Várquez y el Instituto Hostalmológico del Cesar continuarán desarrollando estas jornadas de responsabilidad social empresarial.